Son 11 policías municipales detenidos por el delito de desaparición forzada de 8 personas, informó la Fiscalía de Jalisco, entre ellos seis uniformados de la Comisaría de Tlaquepaque. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó sobre las investigaciones que llevaron a la captura de 11 policías municipales y un civil que fueron responsables de la desaparición de 8 personas, entre ellos seis gendarmes detenidos de la Policía de Tlaquepaque, tres de Teocaltiche y dos de Autlán de Navarro. Con el apoyo del Ejército Mexicano y algunas otras corporaciones, se llevaron a cabo de manera simultánea una serie de operativos relacionados a complementar una serie de órdenes de aprehensión por desaparición forzada en la que se vieron involucrados algunos policías municipales. Debo mencionarles que derivado de este trabajo que duró meses, se trabajó el viernes pasado en la Comisaría de Autlán de Navarro, en la Comisaría de Teocaltiche y en la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque. El fiscal de Jalisco señaló que hay más órdenes de aprehensión por complementar, además de otras solicitudes que están en trámite. No son las únicas órdenes de aprehensión que se han logrado obtener, hay más, mismas que no se revelan por el exigido sigilo por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal que estamos obligados. Seguiremos trabajando en lograr complementar más órdenes de aprehensión. algunas de las solicitudes están en trámite ante los tribunales, algunas otras están en apelación. El universo es amplio, estamos trabajando intensamente para erradicar la desaparición forzada en el Estado. Entendemos que de manera lamentable pueden verse involucrados algunos servidores públicos y en el caso de Fiscalía no haremos ninguna excepción. Señal informativa, Henry Saldaña.